Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo en este día, un día tan especial y tan hermoso como lo es el día sábado. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Les saluda su amigo y pastor, Obed Cruz Gómez. Hoy sábado 12 de agosto le doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar con nuestro estudio, te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial que habitas en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias Señor porque tú nos acompañas en todo momento, porque nos regalas este sábado tan especial y hoy queremos dedicarlo solamente para consagrarnos y conectarnos contigo. Imploramos tu bendición, que en cada cosa que hagamos en este santo día, solamente sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Al recibir tu palabra, deseamos tu ayuda, tu compañía y tu bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. La lección para esta semana lleva por título, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 y la palabra de nuestro Dios dice así. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Durante años, José Antonio vivió en las calles de Palma, España, como vagabundo, con cabello y barba canosos y desordenados. José parecía mayor que sus 57 años. Un día, Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. Ya con José en el sillón del salón, un equipo de trabajo cortó, tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. A continuación, José consiguió ropa nueva y elegante. Entonces, vimos la revelación. Cuando José se sentó frente a un espejo, le brotaron lágrimas. En Efesios 4.17-32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa, se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad. Es algo parecido al cambio de José. Aunque no es una mera transformación externa, incluye renovar la actitud de la mente, según Efesios capítulo 4, versículo 23. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática y recuerde que el día de mañana, lo espero a la misma hora para así juntos estudiar la Palabra de nuestro Dios. Que hoy pases un hermoso y muy bendecido sábado. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. ¡Vamos, mi hermano, al lugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!